Al menos cinco invasiones se han asentado en zonas altamente peligrosas, por donde pasan cables de alta tensión que transmiten 138 mil voltios. Esta red eléctrica recorre los distritos de La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir y toda la zona sur de Trujillo. Y al menos unas 200 familias han elegido estas áreas para construir sus viviendas, así lo informó un representante de la empresa hidrandina. El incumplimiento ocasiona, como te digo, los accidentes que tenemos eléctricos, accidentes de las personas que están construyendo las viviendas, de los propietarios muchas veces posteriormente, y causan daños a la salud. El especialista del área de fiscalización recomendó no ocupar estas zonas protegidas, debido a que tarde o temprano sus viviendas serán demolidas. Exactamente, están arriesgando su vida y están arriesgando su propiedad, porque la inversión que están haciendo ahí es con seguridad, que va a tener que ser reubicada, y si en un tiempo pasa un accidente pueden perderla a través de un incendio. En la provincia de Trujillo miles de construcciones se han realizado sin respetar los espacios mínimos de seguridad de redes eléctricas. La distancia en línea de media tensión arriba de los 750 voltios es en forma horizontal de 2.5 y en forma vertical 4 metros. Esta importante información fue difundida en el seminario, denominado Seguridad en Instalaciones de Mediana y Baja Tensión organizado por Hidrandina.